Música Hola, saludo cordial, un gusto estar de nuevo con ustedes en Cesar Desarrollo y Paz a pocos días de que inicie la versión 51 del festival de la leyenda vallenata Usted que está por fuera de Valledupar, esperamos pueda acompañarnos, bienvenidos Cuando un gobernante cumple sus compromisos con las comunidades está asegurando mejor calidad de vida de quienes habitan el territorio En el Cesar los ciudadanos están beneficiando con cada compromiso franco cumplido Música Música En campaña suelen hacerse anuncios Luego, durante la construcción del Plan de Desarrollo que por ley se establece para definir las inversiones del gobierno para el cuatrienio se concierta con la ciudadanía cuáles son las líneas prioritarias y cuáles las obras que deben ejecutarse para disminuir las necesidades básicas insatisfechas NBI y para generar desarrollo en cada municipio Cumplidos los procesos de planificación, contratación y ejecución El buen momento llega para quienes se benefician de las obras y también para quien las ejecuta El compromiso franco cumplido ya es el éxito, la realización, el logro de una meta realizada en un corto plazo que hemos puesto como indicador para poder garantizar que esas obras se culminen, se entreguen y generen un nivel de satisfacción a muchas comunidades Una tras otra, el gobernador Franco Valle está entregando obras y resultados de programas sociales en los 25 municipios del Cesar Son acciones de gobierno que transforman vidas de manera positiva Cada una es un compromiso franco cumplido Lo que ofrecimos y lo que prometimos lo estamos cumpliendo El Cesar será referente para el sistema de bosque seco tropical en cuanto a modelos de riego para ganadería y algunas hortalizas conforme al proyecto de investigación que desarrollarán la gobernación de Cesar Corjoica y el Ministerio de Agricultura en el cual se ensayarán diferentes sistemas de producción Se trata del proyecto de optimización del uso del agua y uso eficiente del suelo para mejorar la producción agropecuaria en escenarios de vulnerabilidad agroclimática del departamento del Cesar con inversión aproximada a los 10 mil millones de pesos de los cuales la gobernación de recursos de regalías aporta 9 mil millones de pesos Con este cierre financiero tendremos un alcance de aproximadamente 15 meses para la ejecución de este importante proyecto que va a beneficiar no solamente a la zona norte, centro y sur del Cesar sino que también podemos generar también como un proyecto regional para beneficiar a la Guajira, al Magdalena y a los departamentos vecinos que se puedan beneficiar de este importante proyecto que va a mejorar las condiciones agroclimáticas del Cesar La presentación incluyó un recorrido por las instalaciones del Centro Experimental Motilonia a través del cual CorpoICA mostró algunos de los modelos de riego que desarrollarán durante tres años Son las siete líneas que se van a trabajar y esperamos que podamos ir entregando todos los resultados que sea realmente una verdadera universidad que puedan llegar los productores aquí a aprender a hacer transferencias tecnológicas que puedan transferir toda la tecnología para que se puedan volver mucho más productivos quedamos gratamente sorprendidos con los indicadores que está mostrando CorpoICA de cómo cada peso invertido se devuelve en más de 1.74 en fortalecimiento al sector agropecuario De ser esto así, esperamos que los recursos que hoy nosotros estamos entregándole a través del Fondo de Ciencia y Tecnología también puedan ser, por supuesto, puedan producir todos los renditos para el sector agropecuario Los ganaderos confían en que los logros de estas investigaciones y los paquetes tecnológicos se le transfieran por parte de CorpoICA oportunamente Esperamos de una vez por todas que CorpoICA sí arranque verdaderamente ayudando al sector agropecuario se llame ese ganadero y a los agricultores ¿En qué forma? Pues produciendo, abaratando el precio de las distintas semillas que él va a producir y enseñándole a los distintos productores cómo se deben hacer las cosas en el sector agropecuario Las Aguas de Ibirico es otro de los municipios beneficiados con el Plan de Infraestructura Educativa Hilda Aguilar es uno de esos nuevos colegios que construye la administración de Francisco Ovalle Angarita y que presenta un importante avance en su ejecución Hilda Aguilar es un colegio nuevo que se construye dentro del Plan de Infraestructura Educativa Este nuevo colegio presenta un importante avance del 30% en su construcción en el que se espera recibir a más de mil estudiantes de este municipio Los niños y niñas de la Jagua de Ibirico podrán contar en este nuevo colegio con cuatro aulas nuevas de preescolar 22 aulas para la básica y media un laboratorio integrado un aula polivalente y un aula tecnológica Una inversión de 7.800 millones de pesos que le va a garantizar a la básica primaria y secundaria una nueva oportunidad de estudios y hoy queremos que esa ubicación estratégica abarque todo ese sector para recoger a todos esos jóvenes que están hoy próximos a iniciar su bachillerato También se construirá un aula de expresión artística biblioteca de bilingüismo zona recreativa comedor cocina batería sanitaria área administrativa y académica y área para el bienestar estudiantil La construcción del colegio me parece pues espectacular porque porque va a haber buena educación y y el pueblo se lo merece Ya que se ve que es un colegio que va a tener una buena estructura eh nuevo que si yo los niños lo necesitan aquí pues y es algo pues que lo necesita el pueblo también Si yo porque no y queda cerca de la casa Como una forma de abrir nuevas oportunidades y generar una línea productiva el gobierno departamental inauguró el taller de confecciones del centro de formación juvenil del Cesar antiguo centro de reorientación al menor infractor Cromi Se inauguró el taller de confecciones del centro de formación juvenil del Cesar antiguo centro de reorientación al menor infractor Cromi en medio del sólido proyecto de emprendimiento que adelanta la administración de Francisco Bayangarita en todo el departamento La primera dama Etna María Vidna acompañada por funcionarios de la alcaldía de Valledupar y El Sena puso en funcionamiento este taller Es significativo el día de hoy abrir este taller de confección aquí en el centro de formación juvenil es una oportunidad que tienen estos muchachos de capacitarse de salir adelante tener otras oportunidades en la vida además que van a tener su tiempo ocupado en estos cursos que es importantísimo mantenerlos ellos ocupados haciendo algo útil Con una inversión superior a los 9 millones de pesos este taller cuenta con 5 máquinas planas livianas una máquina familiar una recubridora sesgadora una fileteadora puntada y 3 ventiladores con las cuales se formarán a decenas de jóvenes en diferentes ciclos Es una oportunidad grande para todos nosotros porque estamos aprendiendo algo nuevo estamos aprendiendo algo nuevo algo que no sabíamos hacer y que bueno que gracias al Sena al centro de formación juvenil del Cesar y a todas las instituciones que están pendientes de nosotros y podemos demostrar que tenemos una actividad nueva para hacer para realizar Hacemos una primera pausa en Cesar Desarrollo y Paz y ya regresamos Ciudadanos del Mundo es abril y Valladupar abre sus puertas para vivir las fiestas de los acordeones más importantes el festival de la leyenda vallenata Ya comienza el festival vinieron a invitarme Soy Francisco Valle Angarita gobernador del Cesar y quiero que nos acompañen a vivir la versión 51 de esta nuestra más alegre y sentimental manifestación cultural Que los acordeones llenen nuestros corazones de alegría y que los cañahuates florezcan al escuchar nuestros cantos porque el mundo necesita más vallenatos La música vallenata es una expresión cultural que acompañada de caja huacharaca y acordeón descubre sentimientos bonitos y siembra alegría en los corazones Si has venido antes no te pierdas de esta fiesta de los acordeones Si nunca la has vivido es hora de disfrutar la gran celebración que este año es ofrecida en honor a Carlos Vives Que se abran los acordeones que repiquen las cajas que suene la huacharaca para que todos nos gocemos el festival vallenato número 51 La Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria Corpoica celebró en Valle de Rupar los 25 años de su fundación que incluyó diversos actos con la presencia de las máximas autoridades de la institución en el Centro Experimental Motiloni en Codazzi Cesar El gobernador del Cesar respaldó la celebración de los 25 años de la creación de Corpoica y junto al director general Juan Lucas Restrepo y el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural Juan Pablo Díaz Granados hicieron valiosos anuncios adelantar un programa experimental piloto para mejorar las condiciones agroclimáticas del departamento del Cesar Este proyecto tiene varios componentes pero básicamente es la producción de semillas frente al comportamiento y al pulso que le venimos dando al programa Cesar Siembra una réplica de Colombia Siembra para poder garantizar toda la estabilidad agropecuaria en el departamento del Cesar El director general de Corpoica magnificó la importancia del apoyo institucional y de la gobernación del Cesar en particular En el marco de los 25 años queremos mostrarles lo que ha sido el impacto en términos de beneficios económicos netos para los productores agropecuarios gracias a las tecnologías de Corpoica tenemos cifras muy importantes para compartir en lo que llamamos un balance social que es altamente positivo para la producción agropecuaria para los productores y también vamos a mostrarles con el conocimiento que hoy tenemos con las nuevas tecnologías que hemos logrado desarrollar gracias al apoyo del gobierno en los últimos años lo que vamos a impactar en términos de hectáreas de cabezas de ganado y obviamente número de familias y productores agropecuarios Con los 25 años fueron resaltados numerosos funcionarios que durante un cuarto de siglo han prestado sus servicios en diversas áreas de Corpoica motiloria Con una variada programación cultural y ambiental el gobierno departamental conmemoró el día mundial de la tierra en busca de crear conciencia sobre la importancia de cuidar y proteger el planeta las actividades se sumaron varias instituciones públicas privadas y fundaciones ambientalistas El día mundial se inició con la siembra de árboles en un sector de Valledupar donde el secretario de ambiente Andrés Arturo Fernández hizo un llamado al cuidado y la protección del planeta caló caló el mensaje hoy en conmemoración del día mundial de la tierra se institucionalizó el festival de la tierra y la idea es que de aquí en adelante tomemos esta fecha no solo para conmemorar sino para hacerle un llamado a todo el mundo a todas las personas que hacen parte de nuestro planeta tierra a que lo cuidemos La actividad fue aprovechada para hacer reconocimiento público a quienes se han destacado por la protección del medio ambiente en la ciudad Es deber de nosotros los cívicos hacer este tipo de acciones para darle a Valledupar algo de lo mucho que ella nos da Es un honor recibirla porque usted sabe que en estos momentos necesitamos proteger el medio ambiente y lo más importante son los árboles y hoy esta campaña ha sido muy buena En el marco del día mundial de la tierra también se realizó el concurso intercolegiado de canción inédita en el que participaron estudiantes y docentes de diferentes instituciones educativas llevando mensajes de cuidado y preservación del planeta Los jurados eligieron como ganadores en categoría adulto Alberto Mario Polo de la institución educativa Casimiro Raúl Maestre con la canción Lamento Minero No comparto tu impacto ambiental Si llora tu flora Si muere tu fauna Solo hay socavón En la categoría juvenil María Mónica Cotes de la institución educativa Rodolfo Campos Soto con la canción Tierra Madre Vida Y aunque poco te he cuidado aún me prestas tu abrigo me proteges con la sombra de tus árboles Y en la categoría infantil Mario Hernández de la institución educativa Leonidas Acuña con la canción Cuidemos el Mundo Los docentes destacaron la importancia de este tipo de eventos y agradecieron al gobierno departamental por esta oportunidad en la que se motivó además al talento artístico de los estudiantes Se les está brindando la oportunidad que a través del arte ellos muestren su talento y que es importante que sea en el marco de la celebración del Día de la Tierra con temas ambientales para que ellos también tengan en cuenta eso en su casa en su barrio El evento realmente me sorprendió porque tuvo una convocatoria maravillosa es un evento que sirve como semillero para los nuevos talentos para que los niños que inician por ejemplo mis alumnas por primera vez se presentan ante un evento de este tipo ellas mismas compusieron las canciones en el colegio tuvieron pues esa iniciativa toda la asesoría y el apoyo desde la directiva y realmente estaban bastante emocionadas Inspiración de muchas canciones musa de tantos poetas que le cantaron a la vida y al amor en mi región y hoy no lo recuerdan Hacemos una nueva pausa en Cesar Desarrollo y Paz en segundos regresamos La música vallenata es una expresión cultural que acompañada de caja huacharaca y acordeón descubre sentimientos bonitos y siembra alegría en los corazones Si has venido antes no te pierdas de esta fiesta de los acordeones Si nunca la has vivido es hora de disfrutar la gran celebración que este año es ofrecida en honor a Carlos Vive Que se abran los acordeones que repiquen las cajas que suene la huacharaca para que todos nos gocemos el Festival Vallenato número 51 Ciudadanos del Mundo es abril y Vallenupar abre sus puertas para vivir las fiestas de los acordeones más importantes el Festival de la Leyenda Vallenato Soy Francisco Vallen Garita gobernador del Cesar y quiero que nos acompañen a vivir la versión 51 de esta nuestra más alegre y sentimental manifestación cultural Que los acordeones llenen nuestros corazones de alegría y que los cañahuates florezcan al escuchar nuestros cantos porque el mundo necesita más vallenatos Un nuevo espacio cultural en la biblioteca Rafael Carrillo Luquez abrió el gobierno de Francisco Vallen Garita Se trata del conversatorio Voz a Voz donde los artistas dan a conocer su trayectoria sus anécdotas y experiencias que han enriquecido la cultura y el folclor de la región La reconocida compositora y acordeonera Rita Fernández Padilla fue la más reciente invitada al conversatorio Voz a Voz el espacio creado por el gobierno de Francisco Valle para dar a conocer la riqueza cultural y folclórica del Cesar Feliz, feliz, feliz llena de amor feliz eso es lo que más me da vida y lo que más me inspira Uno de los primeros invitados fue el director de teatro Deiler Díaz quien compartió con el escritor Luis Barros Paballó encargado de llevar el hilo conductor de una conversación amena llena de recuerdos y anécdotas que llevan al público a sumergirse en la vida del personaje invitado Un evento que estamos haciendo una vez al mes porque consideramos que la oferta cultural en Mediopar es grande y a veces hay gente en diversas áreas del arte trabajando y no se conectan entonces el espacio precisamente para rendirle para mirarle o medirle el pulso cultural a la ciudad o al departamento Los participantes se mostraron emocionados con estos espacios culturales y solicitaron al gobierno departamental continuar realizando estas actividades donde además de conocer la vida de los artistas les permite compartir con la familia y los amigos en un entorno de arte y aprendizaje Es enriquecedor y es importante que todavía no se pierda la forma en que uno puede aprender de las experiencias que ayudarán a formar nuestro folclor nuestra cultura y que de cierta forma vamos a no tratar de olvidarlo Maravilloso estupendo fuera de serie la verdad que le hace falta le hace falta mucho a la ciudad ¿no? estos acontecimientos ¿no? fíjense que nos hace falta mucho y así conocemos más de cerca a nuestros gestores de la cultura a nuestros compositores a nuestros teatreros a todo entonces me parece maravilloso y que pueda ser que no se vaya a echar la biblioteca hacia atrás que siga adelante me parece extraordinaria muy interesante muy importante y esto debe repetirse ¿no? avanzamos en cesar desarrollo y paz y a continuación más noticias breves hasta este 25 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de producción de cine y medios audiovisuales organizado por la gobernación del cesar y punto vive digital en el que se trabajaran cuatro módulos con temas como guión dirección dirección de fotografía y dirección de sonido dictados por los realizadores audiovisuales Juan José Castillejo y Andrés Sotomayor la gobernación del cesar a través de la secretaría de educación hizo posesión del cargo a 167 docentes y directivos docentes quienes concursaron y escogieron sus plazas en audiencias públicas ellos serán vinculados en el periodo de prueba en niveles de educación básica primaria secundaria y orientadores escolares el gobierno de Francisco Bayangarita a través de la oficina de política social y la secretaría de salud inició el proceso de inscripción a los estratos 1 y 2 a la segunda edición del programa labio fisurado y taladar hendido para niños y jóvenes vulnerables de los diferentes municipios del departamento del cesar los interesados pueden acercarse a la oficina de política social segundo piso del edificio Alfonso López Milchelsen entregando documento de identidad del menor documento de identidad del padre madre o mayor a cargo de registro civil y el certificado del CISBEN tras una reunión con el gobierno de Francisco Bayangarita y la fundación FIDES realizarán la tercera Olimpiada Especial del Caribe y el octavo Festival Vallenato Internacional Cultura y Deporte FIDES Iberoamérica en el Cesar que congregará a niños y jóvenes en condición de discapacidad cognitiva de Colombia y otros países participando en modalidades como danza canto fonomímica baile y la interpretación de los instrumentos musicales como el acordeón la caja y la huacharaca de igual manera en actividades recreativas y deportivas como patinaje ciclismo fútbol atletismo gimnasia bolos baloncesto tenis de campo este evento será desarrollado del 17 al 22 de septiembre en la capital del Cesar continúen las buenas noticias para el municipio de Aguachica en poco tiempo empezará la construcción del estadio de esa localidad importante obra que ejecutará nuevos espacios deportivos para el disfrute de todos los habitantes del sur del departamento del Cesar emocionados los aguachiquenses se aglomeraron alrededor de los gobernantes para agradecer la nueva obra que se empieza a construir un estadio con la normatividad FIFA que esperan ansiosos por los enormes beneficios que generará no solo por el rendimiento en lo deportivo sino que también incentivará una cadena comercial y hotelera que se activan alrededor de este deporte los mandatarios gobernador Francisco Ovalle Angarita y el alcalde Henry Alimontes dieron inicio a la construcción de la primera fase del estadio de Aguachica obra que hacía más de 30 años esperaba esta comunidad un sueño de todos los aguachiquenses tener un nuevo estadio de fútbol municipal un escenario que va en primera fase una cofinanciación que hemos hecho con el señor alcalde Henry Alimontes la gobernación aporta 5 mil millones de pesos y la alcaldía 2 mil 100 millones para hacer una bolsa común de 7 mil 200 millones de pesos esta se realizará esta se realizará en un área de 11 mil 700 metros en los cuales se construirá una tribuna con cubierta y capacidad para 2 mil 700 espectadores cabinas para medios de comunicación camerinos baños vestier locales comerciales una cancha entapetada en grama bermuda sistema de drenaje parqueaderos y zona peatonal este es un compromiso que adquirimos en campaña y cuando ya éramos a gobernador y alcaldes el gobernador me dijo una de las obras suyas bandera elige el estadio municipal porque tengo un compromiso con los deportistas sobre todo con el deporte de fútbol y hoy gracias al gobernador a dios primero que todo y al gobernador y al municipio estamos viendo ya algo cristalizado que es el inicio de la construcción del estadio que se merece el sur del cesar y toda una región como el sur de bolívar porque no hay un estadio en la región de verdad que digno para hacer encuentros de la primera A y de la primera B lo vamos a tener gracias a dios al gobernador y a esta administración que está de la mano con el deporte el gobierno departamental y el ministerio del interior socializaron la política pública de libertad religiosa y de cultos decretada el pasado 6 de marzo todos los sectores hacen de esta administración un gobierno incluyente hoy se hace la socialización de esta política pública integral de diversidad religiosa y de culto que no es nada distinto sino a la inclusión de este sector social en las políticas que desde el gobierno departamental se van a impulsar para propender por la equidad para propender para garantizar el libre desarrollo de su iniciativa y que obviamente respaldamos lo que el gobierno nacional viene adelantando a través del ministerio del interior con esta puesta en marcha el gobierno departamental le hace un reconocimiento a las diferentes organizaciones formales y no formales en cuanto a la diversidad de religiones y cultos en el departamento éramos un poquito apático al aspecto social y político y se ve que se está abriendo una puerta y ya nuestros pastores que eran enemigos de hacer política y de estar cerca de organizar ya los vemos costando pasajes invirtiendo porque hay que salvar a Colombia y todos nosotros evangélicos católicos todos los que creemos en Dios tenemos que saber que la solución del conflicto de Colombia está en manos de Dios pero también de la mano de los que creemos en Dios de las diferentes confesiones cristianas en el país y en el mundo esta nueva política pública decretada por el gobierno nacional busca que los ciudadanos colombianos que profesan una religión vivan y expresen su espiritualidad con mayor libertad yo y sé que todos agradecemos al gobierno departamental el gobierno nacional por este taller realmente que es muy muy que de mucho valor para nosotros de que nos tengan en cuenta como entes que podemos ayudar a la sociedad al tejido social los estudios indican que en el Cesar son 146 organizaciones religiosas registradas ante el Ministerio del Interior bien y de esta manera llegamos al final de esta emisión de Cesar Desarrollo y Paz recuerden ya comienza el festival de la leyenda vallenata aquí los esperamos con los brazos y los acordeones abiertos bendiciones felicidades de la leyenda de Cesar de la leyenda Gracias por ver el video